Saludos mis amigos de Ritmo Deportivo, nos encontramos aquí en el US National White Water Center en Carolina del Norte y vinimos a disfrutar de una aventura, la aventura del rafting, ahora sí, pero con muy buena compañía con nuestra estrella de NASCAR el señor Germán Quiroga nos va a estar acompañando en mi mundo ahora no es pista, ahora es aventuras de Ritmo Deportivo, veamos Hoy no pasaremos un día en la pista, mejor decidimos viajar hasta la parte norte de Charlotte para hacer un poco de rafting en rápidos de aguas blancas, o sea, los meros meros Y quién mejor que llevar a nuestro amigo, el mexicano Germán Quiroga al US National White Water Center para que tuviera una probadita de cómo es un día junto al equipo de Ritmo Deportivo El US National White Water Center son unas facilidades dedicadas a promover una vida activa y cuenta con una combinación perfecta entre tecnología y la hermosura de la naturaleza Teniendo en cuenta que Germán es un ávido deportista y amante de la adrenalina decidimos poner sus capacidades físicas y mentales a prueba ¿Has hecho rafting alguna vez o no? Sí, vine aquí de hecho con mi hermana el verano pasado, la verdad está padrísimo ¿Sabes que no te vengo a sorprender de nada? Yo sé que tú tienes las capacidades para hacerlo solo, pero este... No, la verdad es que no Yo tampoco, por eso vamos a ir con los instructors Nosotros vamos ahí como dos niños buenos con un casquito puesto y agarraditos de la mano así Bueno, ¿listo? Listo, vamos a mojarnos Bueno, llegó la hora de subirnos a la balsa y enfrentarnos a esta prueba Espero que Germán esté preparado y haya traído todo su equipo de agua Porque esta va a ser una aventura bien pero bien loca ¡Veamos! Bueno mis amigos, la pasamos de lo lindo, Germán lo tuvimos que salvar dos veces Estuvo a punto de fallar, el tipo se creía bueno, pero ya lo sacamos del agua Pero ahora sí tenemos a nuestro instructor, a Dreds Que nos enseñó todo lo que tenemos que saber acerca de andar en rápidos ¿Cómo nos fue? Oh, ustedes lo hicieron genial, chicos Están un poco nerviosos a la primera vez, ¿sabes? Probablemente algo que nunca han hecho antes Pero tengo un montón de adrenales aquí hoy Creo que tuvimos que tenerlo bajo control Nos comenta que nos fue muy bien Que somos unos locos de la adrenalina, que nos gusta mucho Germán, ¿te gustó la experiencia? ¿La pasaste bien? La pasé excelente, muchas gracias a Telemundo por estar aquí con nosotros A Nascar te mueve A Nascar te mueve Por supuesto, y la verdad es que quiero volver a regresar Si quieren venir aquí, visitar estas facilidades que son espectaculares Vayan al internet y yo me quedo con Germán pasando la venda Germán, hay más cosas ¿Qué vamos a hacer ahora, Germán? Ahora vamos a escalar Bueno, a escalar y ustedes sigan con más de Ritmo Deportivo ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!